Hola a todos y todas. Hoy día vamos a hablar sobre las verduras, específicamente sobre su definición, clasificación y estructura. Soy Paola Cáceres, nutricionista, coordinadora del curso de alimentos y académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Veamos. Los resultados o logros de aprendizaje específicos que vamos a abordar en esta cápsula son el de escribir los alimentos agrupados de acuerdo al principal nutriente aportado desde un punto de vista de clasificación, disponibilidad, producción, sanitario, legal y u órgano leptico. Vamos a iniciar entonces con frutas y verduras que son alimentos que se caracterizan porque su principal nutriente es el agua, también los fitoquímicos y también la fibra. Ya en este video en específico vamos a hablar sobre la clasificación y algunas otras definiciones. Bueno, a modo de introducción podemos decir que los vegetales, específicamente las hortalizas, han sido utilizadas desde el principio de los tiempos, no solo porque fueran consideradas nutritivas, sino que porque tenían diversos sabores, colores, aromas y una variada forma de utilizar en la cocina. Este grupo de alimentos tiene mucho interés para nosotros como profesionales nutricionistas porque son muy ricos en fitoquímicos, incluyendo vitaminas, minerales, pero también compuestos bioactivos no nutrientes que tienen importancia en salud. Por otra parte, también aportan a nuestra dieta la fibra, que pese a que no son los principales alimentos que la contienen, sí su consumo diario y en distintas porciones durante el día de forma constante nos permite adquirir este componente alimentario. Aún así, pese a que todos reconocemos que son muy importantes en nuestra dieta y que debiésemos consumirlos, la mayoría de la población no alcanza las porciones recomendadas por organismos internacionales. De hecho, la cantidad recomendada de manera mínima son 400 gramos al día y aquí como vemos en esta tabla que fue extraída de los resultados de la encuesta nacional de consumo alimentario que se realizó por primera y única vez en el año 2010, podemos ver que en el año 2010, podemos ver que todos los grupos etarios, ninguno alcanza los 400 gramos. De hecho, el grupo que más consume, que si ustedes se fijan en esta tabla, es el grupo de 30 a 49 años, solo consume un poquito más de la mitad, con 264 gramos día como mediana. El resto de los grupos etarios, ahí en la primera fila podemos ver los distintos grupos de 2 a 5, de 6 a 13, de 14 a 18, etc. Tienen una cantidad de consumo variable aumentando a medida que aumenta la edad también, alcanzando el pic en los 30 a 49 años y después empezando a disminuir nuevamente en la adultez mayor. Pese a que la cantidad que consumimos es baja, la prevalencia de consumo es alta, que quiere decir que la gran mayoría de las personas, el 99,3% de los encuestados, consume o dice consumir verduras de forma diaria, es decir, que es parte de la dieta de los chilenos. Sin embargo, el problema está en la cantidad que consumimos. Todas las personas consumen más o menos por igual, no hay diferencia entre hombres y mujeres y tampoco por la edad o la área de residencia, ni la macrozona de Chile, ni el nivel socioeconómico. Es decir, que todos tienen una alta prevalencia, si ustedes se fijan ahí en la misma tabla donde dice proporción, vemos que el más bajo es los preescolares de 2 a 5 años con un 98,2%, pero de todas maneras es un porcentaje altísimo. Dentro del grupo de verduras, los más consumidos son el tomate, la lechuga y la zanahoria. Esto también nos muestra al tiro que hay una poca variabilidad de los alimentos que consumimos como verduras y solamente aparecen estos tres. Y ustedes se pueden fijar que ya la zanahoria baja un 85%, así que en realidad lo que más consumimos es tomate y lechuga, probablemente como ensalada. Y a eso es lo que reportamos como consumo de verduras en nuestra población. Bueno, esto ya lo vieron con el profesor Andrés, pero de todas maneras recordar porque es atingente a esta cápsula que verdura y hortaliza no son sinónimos, sino que verdura es un subconjunto de hortalizas que se distingue porque sus partes comestibles son de color verde y de ahí viene el nombre. Y las hortalizas es cualquier planta que se pueda cultivar en una huerta y que sea comestible. Hortaliza engloba muchos alimentos que nosotros vamos a considerar de distinta índole. Por ejemplo, algunas leguminosas, algunos cereales no van a estar clasificados para nosotros como verduras ni como hortalizas. Porque nosotros los clasificamos desde el punto de vista, como decía su resultado de aprendizaje, del principal nutriente aportador. Entonces, en estas clases que vamos a ir viendo, nos vamos a referir a verduras como sinónimo de hortalizas, pero aquellas que son reconocidas culturalmente como alimentos vegetales que se consumen en guisos o como ensaladas y que se consideran por la población como verduras. Ya en general la población habla de verduras, no de hortalizas. Y para mi gusto, también el término hortaliza nos puede conllevar a errores, porque como yo les decía, también se puede considerar una hortaliza a una leguminosa, a un cereal, a un pseudo cereal, que como van a ir viendo, no están en esta definición. Ya, entonces de aquí en adelante podemos referirnos a verduras para mencionar este tipo de alimentos que van a ser producto de las cápsulas que siguen. ¿Qué siguen? O también les podemos decir hortalizas. ¿Ya? Aquí vemos un dibujo que presenta más o menos cuál sería la estructura de estos vegetales. Y lo que vemos es que tienen distintas partes. Y a su vez, estas distintas partes pueden ser o no comestibles en las distintas plantas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en algunas plantas, por ejemplo, lo que nos comemos son las raíces, mientras que en otras nos comemos sus frutos. Inclusive hay algunas plantas que nos podemos comer más de alguna parte. Nos podemos comer el tallo, el fruto, la raíz, las hojas. Eso va a depender del vegetal del que estemos hablando. En general, una verdura puede ser de raíz, de tallo, de hoja, de fruto o de flor. También es parte de la estructura botánica de un vegetal las semillas. Sin embargo, las semillas no las consideramos dentro de las verduras para nosotros porque son más aportadoras de carbohidratos que de agua y de fitoquímicos y fibra, como lo vamos a ver en esta sección. Pasamos al segundo punto, más allá de la definición, ¿cómo se clasifican? Bueno, como cualquier cosa o sujeto de estudio, se puede clasificar según distintos criterios. Según estacionalidad, según forma de presentación, según la parte comestible de la planta, que era algo que ya veíamos en la diapositiva anterior, y según el aporte nutricional. Nosotros utilizamos la clasificación basada en la parte comestible de la planta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta clasificación va a la par con el aporte nutricional. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, es común para todas las raíces tener cierta cantidad o contenido de nutrientes parecidos. Para las hojas, hay otras consideraciones nutricionales diferentes a las raíces, pero que se parecen entre todas las hojas. Por eso nosotros utilizamos esa forma de clasificación. Esto ya lo vieron con el profesor Andrés también, solamente para recordar que esta sería una forma de clasificar tanto las verduras como las frutas según su estacionalidad y según en qué zona geográfica o macrozona de nuestro país se cultiven. Según la presentación al consumidor, se clasifican en gama y hay desde la primera gama hasta la quinta gama. La primera gama son las que tienen un procesamiento mínimo o sin procesamiento. Sería como, ¿se acuerdan cuando vimos la clasificación de alimentos brasileña? Bueno, esto lo podrían hacer equivalente, pero en los vegetales específicamente se les llama gama, pero es una clasificación según el nivel de procesamiento, siendo los menos procesados la primera gama y los más procesados la quinta gama. La primera gama entonces estaría aquellas vegetales que solo están conservadas por métodos muy tradicionales como deshidratación, salación o fermentación. Después viene una segunda gama donde ya hay un método de conservación un poquito más elaborado como son las conservas, que incluye un tratamiento térmico y que garantiza mayor vida útil del alimento. En la tercera gama está todo lo que tiene que ver con congelados. La cuarta gama son procesadas desde un punto de vista de corte o también pueden tener algún procesamiento térmico, pero además están envasadas en condiciones especiales como la atmósfera modificada o controlada o al vacío y en general son listas para el consumo. Y la quinta gama ya son productos que están cocinados, pueden incluir salsa, sofrito, mezclas listas para el consumo de diferentes hortalizas. Bueno, según la parte comestible, yo les voy a mostrar una serie de fotografías que fueron extraídas de un libro que en realidad está destinado a los niños, pero me pareció bastante didáctico y también posible de utilizar para esta clase porque muestra una gama, valga la redundancia, bastante amplia de los diferentes productos según la parte comestible. Aquí vemos ejemplos de raíces y vemos que existen una gran variedad, muchas de las cuales nosotros no conocemos porque no están disponibles en nuestro mercado nacional. Probablemente lo que más consumamos y que conozcamos sean la zanahoria y la zanahoria más bien típica. Y los rábanos que están acá en las figuras de más abajo. Y también podríamos conocer quizás algunas otras raíces un poquito más exóticas que a veces se venden en algunos lugares más gourmet o en ferias especializadas. Aquí vemos fotografías de bulbos. En los bulbos tenemos una subclasificación porque tenemos aquellos bulbos propiamente tal que son los que ustedes están viendo a mano izquierda. Donde está la cebolla, los distintos tipos de cebolla, la chalota, que no sé si han probado, y los ajos. Mientras que a su derecha lo que ven son bulbos que tienen un alargamiento de su bulbo que pasa a ser un tallo que se transforma en distintas hojas alargadas. Y aquí tenemos los más clásicos, el cibulet, el cebollín y el puerro. Acá vemos ejemplos de tallos. Los más conocidos y consumidos yo creo es el apio. También tenemos los espárragos y el hinojo. Ejemplos de hojas que probablemente son los tipos de verduras más consumidas. Hay muchas. Lo que nosotros más consumimos, ya los vimos en la primera diapositiva, era la lechuga. Hay muchos tipos distintos de lechuga. Pero también hay muchas otras verduras de hojas que quizás son menos consumidas, pero igualmente nutritivas. Ahí vemos algunos ejemplos como la endivia, la chicoria. Bueno, tenemos también la mash, que no sé si la han probado, pero a veces la venden con intermitencia en los mercados nacionales. Bueno, y una serie de otras vegetales que es probable que ustedes conozcan o que se planten en huertos, por ejemplo, familiares. Aquí vemos algunos ejemplos de flores, como las alcachofas y los coles. Aquí vemos ejemplos de verduras de fruto, que no es lo mismo que frutas. En realidad son lo mismo desde el punto botánico, ¿cierto? Son la parte reproductiva de la planta. Pero en este caso son verduras de fruto. Es decir, frutos que se consideran debido a su consumo cultural o a su forma de consumir y a su composición química como verduras. Acá está el tomate, los zapallos, las berenjenas, el ají, los pimentones, entre otros. También son verduras las hierbas aromáticas, pero nosotros consumimos muy pocas, muy poca cantidad de estas vegetales. Para nosotros serían como verduras de hoja, pero su consumo es tan mínimo que en realidad el aporte a nuestra dieta es muy menor. Sin embargo, muchos de estos vegetales son muy ricos nutricionalmente. Inclusive pudiesen tener mayor contenido nutricional en vitaminas, minerales, que aquellas verduras como la lechuga, por ejemplo, que consumimos habitualmente. Pero por costumbre, y quizás también porque son muy intensas en sabor, las consumimos más bien como un aliño, ¿ya? Son diferentes hojas verdes silvestres o de huerto, que también se pueden consumir tanto frescas como secas o deshidratadas. Y algunas de ellas son conocidas como finas hierbas y sirven para perfumar, aromatizar las preparaciones culinarias. Como yo les digo, su consumo, como por ejemplo en ensaladas, es muy limitado y las cantidades que podemos nosotros consumir o ingerir en la forma de utilización como aromatizante o condimento es muy, muy baja. Bueno, aquí hay otra forma de clasificar las verduras también, que es su clasificación taxonómica. Aquí yo a la mano derecha les puse un recordatorio de desde lo más amplio que es el reino hasta lo más específico que es la variedad en la clasificación taxonómica de la especie. Lo que yo les quiero mostrar con esto no es la idea que nos memoricemos todos los nombres científicos ni las clases de taxonomía, pero sí que reconozcamos ciertas familias de vegetales que son muy importantes desde el punto de vista nutricional. En este caso yo se las puse enmarcadas en un cuadro rojo, tenemos la familia aliasiae, donde está en todas las verduras allium. Ya todas las verduras allium son los bulbos, comparándolo con su clasificación según parte de la planta. Está el ajo, el puerro, la chalota, la cebolla, el cebollín, el cibulet, etc. Son muy importantes por los compuestos que contienen, después vamos a hablar de eso. Y también es muy importante la familia brásica, donde están todas las coles, ya, el coliflor, el repollo, el repollito de brusela, el brócoli, los rábanos, el berro también. A esta familia también se les conoce como crucíferas y también son muy importantes desde el punto de vista nutricional. Y lo último de esta familia, que se llama chenopodiciae, pero esta familia contiene a la selga, la betarraga y la espinaca, que son también vegetales o verduras que vamos a ver porque tienen importancia nutricional por sobre las demás. Aquí está la clasificación según aporte nutricional. Esto es el libro de las porciones de intercambio de la pirámide nutricional chelena. Y donde se dividen básicamente las verduras en dos, en verduras generales y verduras de libre consumo. Esta división está enfocada en la cantidad de calorías y macronutrientes que contienen una y otra. Las verduras en general son más nutritivas, tienen un contenido de carbohidratos mayor, tienen un contenido de proteínas que puede llegar a ser considerado y por ende también tienen un contenido calórico mayor. Ahí están las acelgas, betarraga, brócoli. Bueno, ahí ustedes después lo ven con más detalle. En cambio, las verduras de libre consumo tienen muy poco aporte de carbohidratos sin ningún otro macronutriente y por ende también un bajo aporte calórico. Por eso se llamarían de libre consumo porque pueden ser consumidas de manera libre porque no van a aumentar la densidad energética de nuestra dieta. Ya ahí está por ejemplo el apio, la endivia, la lechuga y también de ahí viene este prejuicio que hay de que uno si está a dieta va a comer pura lechuga. Porque en el fondo la lechuga como es de libre consumo, cuando uno hace un régimen puede consumirla de manera ilimitada. Bueno, estamos llegando al final de esta primera cápsula. Como resumen, las hortalizas son conocidas como verduras popularmente y son esenciales para la dieta del ser humano debido a su alto valor nutricional y también porque son una fuente de agua nuestra dieta, además de compuestos que son de interés nutricional sin necesariamente ser nutritivos. El consumo nacional es altamente prevalente, sin embargo la cantidad de consumo es muy por debajo de lo recomendado, eso en todos los grupos de población. Su definición, estructura y clasificación está muy ligada a las partes de la planta y a su estructura botánica. Pese a que existen varios criterios para clasificarlas, lo más importante es clasificarlas desde el punto de vista que nos va a permitir diferenciar sus bondades nutricionales y así poder recomendar una u otra dependiendo del usuario y de sus necesidades. Ahora les voy a dejar propuesta una actividad autoevaluativa, yo no las voy a evaluar, solamente me la pueden comentar en el foro para que hagamos una reflexión, un diálogo al respecto, pero sin calificación. Me gustaría que calcularan en una semana, cualquier semana, contaran cuántas verduras comieron, cuáles y cuánto. Ya, la idea de esto o el objetivo es saber la diversidad o que ustedes se den cuenta de cuál es la diversidad de verduras que están consumiendo. Entonces, bien simple, en un papel, cada vez que consumen una verdura, la anotan y anotan cuánto de ella consumieron. Pueden medirlo en medidas caseras, media taza, una taza o en hojas o en unidades si es que consumieron alguna verdura de fruto. Después, otro ejercicio que les propongo es que frente a estos cuatro vegetales que les tengo puesto aquí, las clasifiquen según los criterios que vimos. Entonces, la zanahoria rallada al vacío, según el criterio de estacionalidad, según el criterio de procesamiento, según el criterio de parte de la planta, según el criterio de valor nutricional. ¿Qué sería? ¿Ya? Y lo mismo para la cebolla congelada para su frito, los pepiniños en conserva y los puerro al natural. Y finalmente les quería dejar planteada esta reflexión. ¿Qué son los hongos? ¿Cómo se clasifican? ¿Son hortalizas? ¿Son verduras? ¿Están en qué grupo de lo que acabamos de ver? ¿O tendrían una definición aparte? Trabajen en esto, autoevalúense y comentémoslo en el foro. Muchas gracias.